Ahora, acá tenemos una transformación que va de R3, esta transformación va de R3 a 1, 2, 3 componentes, a R3, ¿sí? Nos piden hallar el rango de la matriz, la matriz, el rango de la matriz, etc. Bueno, vamos a ver, la matriz A, transformado de 1, 0, 0, transformado de 0, 1, 0, transformado de 0, 0, 1, ¿qué me queda? 1, 1 y nada, o sea, 1 acá, 1 acá y acá no aparece X1, así que me queda 1, 1, 0. El segundo vector de la canónica, X2 vale 1, 1, entonces tengo 1, menos 1, 2. Y el tercero, 0, 0, 1, es X3, 1 y los demás 0, tengo 1, 0, 1, 1, 0, 1. Recuerden que el rango de A me daba la dimensión de la imagen de T. O sea que voy a triangular esta, que es un trabajo muy sencillo, y voy a ver cuántos vectores LI tengo ahí. Fíjense, alguien podría decirme, bueno, pero si yo triangulo esto, voy a estar buscando los vectores filas que son LI. ¿Sí? Y en realidad a mí me interesan los vectores columnas, porque estos vectores 1, 1, 0, 1, menos 1, 2 y 1, 0, 1, son los que generan la imagen. Y a mí me interesa saber si esos son LI. De todos modos, el rango de la matriz A de esta matriz, me da, es igual al rango fila y al rango columna, siempre coinciden uno y otro. No voy a tener 3 vectores LI, vectores columnas y solamente 2 vectores filas LI. ¿Está? O sea que estoy yendo bien por ese camino, aunque parezca que mezclé las cosas. ¿Está? Lo aclaro nuevamente. A ver, yo digo que la imagen de T es el espacio generado por estos vectores 1, 1, 0, 1, menos 1, 2 y 1, 0, 1. Bueno, yo necesitaría saber cuántos de estos son el LI. Los puedo poner si quiero como filas, 1, 1, 0, 1, menos 1, 2 y triangularlos. Y me va a dar lo mismo, porque el rango de una matriz es igual al rango de su transpuesta. Esa sería la justificación, pero ahora no voy a justificar cada paso. Vamos a tratar de hacer estos ejercicios de la forma más directa posible. Bueno, voy a triangular para hallar el rango de la matriz. A la fila 2 le resta la fila 1, 1, 1, 1, 0, esta menos esta, menos 2, menos 1, 0, 2. Si ahora a la fila 3 le sumo la fila 2, obviamente desaparece la tercera. Tengo dos filas L, 2 filas L, por lo tanto esto es 2, el rango de la matriz es 2, son dos filas que me quedan luego de triangularla. Quiere decir que una base, no me piden una base, pero si quisiera una base de la imagen de T, me quedo solamente con dos de estos que sean LI. Me tengo que asegurar que dos sean LI. Por ejemplo, estos dos, o el primero y el último, 1, 1, 0, 1, 0, 1, son LI, perdón, y constituyen una base. Pero me fui por las ramas, no me pedían eso, me pedían la dimensión. La dimensión es 2. Bueno, ¿será epi, será mono, será isomorfismo? Vamos a ver. Voy a plantear el teorema de la dimensión. La dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen de la transformación es igual a la dimensión del conjunto de partida T, que es R3. O sea que, si es R3, D, esto me queda 3. La dimensión de la imagen me dio 2. Conclusión, la única posibilidad es que el núcleo tenga dimensión 1. ¿Podría hallar el núcleo, los generadores y ver esto? Sí, pero no es necesario. Yo puedo confiar en esto. Entonces, no es monomorfismo. Segundo, la dimensión de la imagen es 2 y no es igual a la dimensión de W, que es el conjunto de llegada. ¿Cuál es el conjunto de llegada? R3. La dimensión de, esto es, la dimensión de R3 igual a 3. No es mono, no es epi. Epimorfismo. Por lo tanto, no es isomorfismo. No es isomorfismo. Observe nuevamente que no tengo por qué andar buscando el núcleo ni los generadores del núcleo. Lo puedo hacer y no estaría mal. Lo puedo hacer y no estaría mal.